Irán estrena novedoso sistema de lanzamisiles balísticos inteligente. El Cuerpo de Guardianes de Irán presenta un nuevo sistema lanzamisiles, de fabricación local, capaz de disparar una ráfaga de misiles balísticos de largo alcance. El avanzado sistema de lanzamiento de misiles balísticos múltiple ha sido estrenado este miércoles en una ceremonia a la que asistieron destacados mandos militares del país persa, incluido el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Oseín Salami. Nuestros misiles hacen temblar a los enemigos. Nuestra capacidad misilística hace retroceder a los enemigos, ha resaltado Salami. Se trata de un sistema automatizado e inteligente, que es el fruto de los esfuerzos de los técnicos y expertos jóvenes iraníes, según han informado medios oficiales persas. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha puesto de relieve asimismo que las capacidades defensivas de la República Islámica reflejan la voluntad política de Teherán para preservar la independencia y la seguridad del país ante amenazas. Las Fuerzas Armadas de Irán, confiando en las capacidades internas, han estado impulsando su poderío tecnológico a lo largo de los últimos años, a pesar de las sanciones impuestas contra el país persa por Estados Unidos, de manera que han logrado una autosuficiencia que le independiza del extranjero. En este sentido, destaca el progreso impresionante en la producción de todo tipo de aviones teledirigidos, drones, y misiles balísticos. De hecho, el país persa se encuentra entre los cinco poderes del mundo en estos ámbitos. De hecho, los mandos castremses iraníes han aseverado que el ejército iraní cuenta con capacidades estratégicas que sorprenderán a cualquier enemigo y hacen neutralizar todo tipo de agresiones contra el país. La República Islámica ha aclarado una y otra vez que su capacidad militar no representa amenaza alguna para otros, si bien ha dejado claro que siempre estará lista para defenderse de cualquier agresión que se produjera contra sus fronteras. Diálogos Irán-China no tienen nada que ver con elecciones de Estados Unidos. Irán negó los reportes sobre la suspensión de sus diálogos sobre economía y seguridad con China hasta cuando se sepan los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Lo niego. Tales cuestiones han sido planteadas por medios disidentes y no son ciertas, enfatizó el miércoles el portavoz de la Cancillería iraní, Said Hatibzadeh, al ser preguntado sobre ciertos reportes, según los cuales, China habría suspendido las negociaciones que mantiene con Irán hasta que se definan los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Hatibzadeh aseguró que las negociaciones entre Irán y China, en el marco del acuerdo de 25 años, están en pleno apogeo y no tienen nada que ver con las elecciones de ningún país, especialmente de Estados Unidos, y agregó que las autoridades del país persa informarán al respecto cuando se logre un resultado. Teherán anunció el pasado 24 de junio la redacción del borrador de la hoja de ruta de un acuerdo de 25 años entre Irán y China, concebido a finales de 2019, que establece una cooperación estratégica bilateral de carácter integral en muchos sectores, un pacto que ha suscitado una gran preocupación entre las autoridades estadounidenses. La hoja de ruta de cooperación Irán-China consta de 20 artículos, que cubren los lazos entre los dos países en los ámbitos político, de cooperación ejecutiva, cultural, seguridad y poder defensivo y regional e internacional. Ambos Estados se han esforzado por promover sus relaciones en una diplomacia activa y mantienen cooperaciones en los ámbitos económico, comercial y energético, en el marco del derecho internacional y en función del respeto y los intereses mutuos, y no se han apartado de estas premisas en décadas, sobre todo, en los momentos difíciles que les ha tocado vivir en el escenario internacional. Dadas las continuas políticas destructivas del gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump y, por supuesto, la crisis generada por la pandemia, la relación entre Teherán y Pekín se halla en una nueva fase, que no pierde de vista su fraternidad e interacción de larga data. El gobierno chino ha ratificado en varias ocasiones su apoyo a la República Islámica ante las sanciones unilaterales de Estados Unidos, y aseverado que continuará su comercio con Irán, pese a las presiones de Washington. Suspenden la salida a bolsa de una empresa de Yakma, que sería la más grande de la historia. De haberse concretado todo, según lo previsto, la operación habría superado la oferta pública de venta de Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita. La salida a bolsa de la empresa Fintech China Ant Group, propietaria del servicio de pago Alipay y empresa filial del grupo chino Alibaba, ha sido suspendida, según ha anunciado el 3 de noviembre a través de un comunicado. Ant Group ha explicado que los reguladores de China le notificaron este martes que la compañía pueden no cumplir con las calificaciones de cotización o los requisitos de divulgación debido a asuntos materiales relacionados con la entrevista regulatoria de nuestro controlador final, nuestro presidente ejecutivo y nuestro director ejecutivo, y los cambios recientes en el entorno regulatorio de Fintech. Por estos motivos la propuesta de cotización de acciones en el mercado chino Star y la cotización simultánea de acciones H en la bolsa de valores de Hong Kong quedaron suspendidas, añadieron desde Ant Group. La empresa indicó que va a devolver a los inversores los fondos recaudados para la salida a bolsa lo antes posible. El anuncio se hizo un día después de que los representantes del Banco Popular de China mantuvieran una reunión con el fundador de Alibaba, Yagma, y los altos directivos de Ant Group. Se esperaba que Ant Group recaudara 34.500 millones de dólares en su primera y doble cotización, lo que equivaldría a la mayor oferta pública de venta, o PV, o salida a la bolsa de la historia. Es la primera vez que el precio de una lista tan grande, la más grande en la historia de la humanidad, se determina fuera de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, indicó en vísperas Yagma. De haberse concretado todo según lo previsto, la operación habría superado incluso la oferta pública de venta de Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, que fue de 29.400 millones de dólares. En ese caso, además, Ant Group pasaría a valorarse en 310.000 millones de dólares, aproximadamente, con lo cual excedería el tamaño de entidades financieras estadounidenses como JP Morgan Chasse, Goldman Sachs y Wells Fargo. Gracias. 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 Gracias.